La verdad, bastante flojo. Como te contaba recién, la gente antes buscaba esto como un cable de tierra, más allá de la salud. Y hoy en día, o sea, no es prioridad un gimnasio. Si una familia tiene que cortar gastos, lo primero que va a cortar va a ser el gimnasio. Y eso se está sintiendo ya desde el año pasado. ¿Cuánto ha bajado la cantidad de gente que venía años atrás a lo que es la situación actual? Y si hablamos de porcentaje, estoy diciendo un 30, 40%. Demasiado en lo que es una facturación mensual, bastante. ¿Qué te dice la gente cuando viene y te dice, mira, voy a dejar de venir, lo hago por tiempo indeterminado, lo hago por unos meses? Y nosotros nos manejamos por un grupo de WhatsApp, estamos todos los alumnos, y te dicen, bueno, por este mes no vengo, o primero empiezan a bajar de plan. Si venían tres veces por semana, achican el plan y vienen dos veces por semana. Y ya ves, y ya después no vienen y te mandan un mensajito y te dicen, bueno, yo por este mes se me complica, no puedo, voy a ver si arranco el mes siguiente. ¿Y en el caso de los costos fijos que vos tenés acá, se hace difícil poder llevar adelante lo que es tu actividad? Sí, costos fijos los tuve que bajar, tratar de bajar lo que más pueda. En este caso, bueno, saqué recepción, saqué la parte de limpieza, me cargué clase yo, somos pocos los profes ahora que estamos en el staff, y bueno, así nos vamos manejando. Y todo lo que es necesario, como seguro, ambulancia, todo eso lo tengo que tener. A DICAPIF, que bueno, es un impuesto que sí o sí los tenemos que tener los gimnasios, esas cosas no se pueden cortar, lamentablemente. Internet, manejamos la mayoría, nos manejamos con internet acá, entonces esos servicios no se tocan, pero bueno, el alquiler sube, la luz sube, y bueno, nos tenemos que manejar con el abono, pero la influencia de gente es lo que por ahí no sabemos hasta cuánto aumentar, porque el que paga realmente es el socio que está viniendo y que es fiel al gimnasio, ¿no? ¿Advertís que esta situación es generalizada en otros gimnasios también? ¿Has podido hablar con otros profes, con otros propietarios? Sí, 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 se habla con propietarios de otros gyms y hablamos de eso, porque bueno, también el profe tiene que vivir, también el profe tiene que cobrar y obviamente pide aumentos, entonces uno empieza a ver hasta dónde puede subir el abono para poderle pagar al profe también, y estamos entre la espada y la pared, porque bueno, la mayoría hemos sido profes y hemos estado en otros gimnasios, entonces estás en eso y te pones de la otra vereda y les querés dar un aumento, pero ves que los números no te cierran, entonces lo hablamos y todos estamos en la misma. ¿Una situación compleja en tu caso como dueña del gimnasio, comerciante? Sí, la verdad que sí, en más, ya hace meses que por mi cabeza está pasando de cerrarlo, de cerrarlo porque hoy el alquiler, o sea, veo pasar y los ingresos únicamente son para gastos fijos, nada más, no, 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 hoy yo no estoy teniendo este gimnasio para una ganancia, para yo poder sacar una ganancia de acá, entonces uno se empieza a reemplantear todo eso, porque también está en juego la salud de uno, porque damos clases, muchas, y los números no cierran.